Buen día a todos, espero que les guste súper bien, les doy la bienvenida a mi canal y estamos en otro video y para los que no saben, estamos en la vida de mi hermano estoy tan duro que recién va a dar las lamparas, que están sin lamparar a mi hermano no le gustan y vamos a dar las lamparas 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 y como voy a bajar esto, por aquí bajamos y ya, por aquí vamos a chequear como a ver como lo hiciste a ver como lo hiciste si no, si está bien así, pero que se lo mueva para acá a ver como podemos destruir esta habitación a ver como lo hiciste a ver como lo hiciste tenemos que acabar esta habitación no más voy a hacer uno si vamos a ver como lo hiciste vamos a ver como lo hiciste aquí Y aquí Yo lo voy a leer de momento tantito esto Y yo veo las cosas muy diferentes Porque no se me foco que aquí Tengo... 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 Ya tiene capi crack En el capi crack Lo pego en los árboles Y aquí sí Me voy a mostrar la antena Aquí es nuestra La CF La mejor conocida como Comisión Federal de Electricidad Aquí es un túnel Por debajo de los tíneos Aquí tiene todo este cableado por fuera Pero... Y todo esto está haciendo la eléctrica Pasas por esta vía Y si te quieres ir por esta Pero esta va a ser más larga Y más... Y más costosa Pero también... Tengo... 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 Por.... Pero por... Por que no la hicimos acá.... ¿Y qué es esto? 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 ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿Y qué? ¿Y qué es esto? 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 ¿Qué es esto? ¿Y qué 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 es esto? eso no te preocupe vamos a ver si vamos a poner más cerca de la calle y que ahí llamo a su casa es que él se va de hecho así no hay de él ¡Adiós! ¿No vamos a quedarse en la casa? ¡Tengo que desayunar! ¡No voy a no desayunar! ¡Extra pensión! ¿Se va de hueso? ¡No vas de hueso! ¡No vas de hueso! ¡No vas de hueso! ¡No vas de hueso! Gracias. Gracias. vamos a hacer unos de cocina y ya va a salir el pastel de nosotros vamos a hacer la ropa ahí es donde nos llevamos la mano voy a poner la ropa voy a poner la ropa boludo te vi te vi te vi te vi te vi Es muy importante Y Acabamos de ver así Es muy importante Creo mi hermano Es casi nuestra gran Y persigual De Ok Entonces yo le estoy rotiendo Ay Ya se me caigo ¿Hasta dónde quieres? Desde aquí Por diciéndolas Desde aquí Lo he comentado No lo necesito Pero Lo voy a hacer De ese mismo color Hermano ¿Aquí? Por diciéndolas Yo le estoy rotando Y yo le estoy rotando Por aquí Pero Ahí Aquí Esto va a ser Aquí Lo voy a hacer Aquí Para aquí Para arriba ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa?